Hola a todos, bienvenidos a otro video del canal de YouTube y esta vez vamos a reaccionar a la nueva canción que agregaron a Just Dance 2024 Edition que se llama I'm Good de Bebe Rexha con David Guetta, así que vamos empezando el juego de una vez. Y quisiera preguntarles cómo les ha ido en estos días con la nueva temporada de la temporada de celebración de Just Dance, es nuestra cuarta que nos ofrecen en el juego, espero que puedas desbloquear todas las recompensas pronto. Y también, ¿qué novedades? O sea, ¿cómo les ha parecido este juego? O sea, realmente el lore se ve completamente oscuro, las canciones hay muchas que no conozco y pues me genera un poquito de curiosidad porque o estoy muy desactualizado de la música o no le presto mucha atención a lo novedoso. Estas son canciones muy comerciales como tal, pero bueno, ahí se va y bien, vamos a ver qué nos sucede, qué sucede en la pantalla de inicio. Bien, me encanta ese fondo, ese fondo es maravilloso. Y hasta ahora me di cuenta que Wanderlust tiene la capa del papá y no había quedado en cuenta cuando lo vi por primera vez de la emoción de ese cambio de imagen. Me encanta que año tras año van a cambiar la portada de inicio y eso es lindo. Sería lindo que uno pudiera personalizar la imagen de inicio, que uno la pudiera escoger, sería muy lindo. Pero bueno, vamos a ver. ¡Wow! Se dura cargando un montón. Bien, esperemos, esperemos. Bien, ahí ya entramos y básicamente veamos qué canción nos agregaron. Oh, bueno, definitivamente está I'm Good, Blue. Bien, bueno, vamos de entrada a ver qué fue lo que anunciaron. Dios, tengo mucho miedo. ¡Oh! Me encanta el nombre de los coaches. La chica se llama Hoku y Boblu se llama el coach de Blue. Ok, ok, bien. Me gusta que esto es como una redención de esa coreografía tan sencilla que era Blue. Vamos a ver si cumple las expectativas que tenga una mejor coreografía. Me gusta el título y muy espacial el asunto, ¿ah? ¡Me encanta! Sí. Ok, ok. Es que uno ya está acostumbrado a escuchar I'm Blue, pero acá en esta ocasión es I'm Good. Me encanta que es como ese contraste, ¿no? Porque Blue, cuando uno dice la expresión I'm Blue en inglés, significa que uno está triste. En cambio acá el título de la canción es Estoy Bien, I'm Good. Entonces está súper bien. A ver, sorpréndanme con el coro. ¡Oh! Me gusta ese viaje espacial. Me encanta, me encanta, me encanta. Es muy enérgica. Es que definitivamente los gráficos han mejorado en comparación de Blue. Pero me gusta que es un Blue alternativo. Se ve como muy ochentero ese Blue y la chica que la acompaña tiene, no sé, también es muy futurista el asunto, ¿eh? Además que sus tacones, súper curiosos porque tienen como esos cuadraditos de discoteca. ¡Ja, ja! Me encanta. Ok, la coreografía está sencillita. Está enérgica pero fácil de aprender. No es muy técnica. Y esto es el que siempre he criticado, que las canciones que son muy comerciales, las hacen con coreografías muy sencillitas. Aunque el ritmo de la canción te atrapa. Y es una nueva evolución. Oh, y es la cara del coach al fondo. Pareciera como si fuera su planeta. Pero ¿sabremos algo del planeta de la chica? ¡Ja, ja, ja! La caminata lunar, me encanta. ¡Ja, ja, ja! A ver, aquí tiene que cambiar algo. ¡Ok! ¡Oh! Y si vieron esa transición. Y ahora están flotando en el aire. Me gusta que es muy futurista. El fondo está hermoso. ¡Miren! Es que estaban reflejados en la pantalla. ¡Ah! ¡Me encanta! Me encanta ese ambiente fiesta que le están colocando. Ok. ¡Ay! Pensé que continuaba. Ahí termina la canción. Ok. Y no está nada mal. Veamos qué dificultad le colocaron a esta canción. Porque no tengo ni la menor idea. ¡Oh! Si vieron que me salió record. Cero puntos. ¡Ja, ja, ja! Hice record. ¡Ja, ja, ja! Dice esfuerzo intenso. Es enérgica. Pero la dificultad normal. Ah, no sé. Se me hace muy sencillita. Bien. También vi en Facebook que han agregado muchas canciones de Just Dance Unlimited. Vamos. Unlimited no, sino Just Dance Plus. Vamos a ver qué tal fueron estas adiciones. Nos agregaron aceptable en los 80 de Just Dance 1. Animals de Just Dance 2016. Bad Habits. Creo que este es de 2010. No sé de qué Just Dance es este. ¡Dios! ¿De qué Just Dance es este? 2020. Ok. Bien. Bad Liar de 2018. Barbie Girl. ¡Barbie Girl! ¡Oh, por Dios! ¡Me encanta! Bueno, es la versión del juego que siempre ha sido cover. Así que no hay ningún problema. Me encanta. De Just Dance 2. Beauty and the Beat de Just Dance 4. Vuelve Nicki Minaj con Justin Bieber. Carmen Overture de Just Dance 2018. Chihuahua versión Barbie de Just Dance 2016. Cool for the Summer de Demi Lovato de Just Dance 2016. Don't You Worry Child de 2014-2015. No recuerdo. Down by the Riverside de Just Dance 2. Football Crazy de Just Dance 2. Girlfriend de Just Dance 2. Hangover. ¡Me encanta esta canción! Es una de mis favoritas. ¡La adoro! ¡La amo! ¡Gracias por esta admisión, Just Dance! ¡Me encanta que haya regresado esta canción de Just Dance 2016! ¡Oh! Hungarian Dance número 5. Acá vemos los inicios de Rasputin. Cuando con su... No sabemos si ella es su ex. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno. ¡Qué curioso que la hayan agregado! ¡Me encanta! ¡Bien! ¡Oh! Yeván Polka. De Hatsune Mikko. Clasicaso de Just Dance 2016. De hecho, creo que esta era una de las canciones que jamás había regresado al servicio. Jamás estuvo en Just Dance Unlimited y llegó a Just Dance Plus. ¡Me encanta! Yui's de Just Dance 2021-22. No sé. No recuerdo. Cabo Un Pau de Just Dance 2016. Mesh Potato Time de Just Dance 1. Money, money, money. De... ¡Ava! ¡Me encanta! Soy fan de Ava. Y esto es una excelente edición. Ok. ¡Bien! ¡Moscow! ¡Moscow! ¡Me encanta! Just Dance 2014. Never Can't Say Goodbye de Just Dance 2015. O Natanzi La Niñe. ¡Ja, ja! Del fin de semana. Este es de Just Dance 2016. ¡Ah! Profesor Pumpelstilskill. Pumpelstilskill. ¡Ay, bueno! Bueno, no sé cómo se pronuncia bien. ¡Ay, esta canción la adoro porque es de temática de Halloween! Pero odio porque en Unlimited esta canción era muy difícil de puntuar. Así que espero que hayan graduado el nivel de dificultad para puntuar. Risky Business de Jorge Blanco de Just Dance 2016. No. 2018. Samba de Janeiro. Creo que es del 2020, si no estoy mal. Ah... Satélite de Just Dance 3. Skibidi del 2019-2020. Slumber Party. ¡Bien! Vuelven canciones de Britney. Y me encanta. Small Town Boy de mis favoritas del año pasado. No, me enteras. De Just Dance 2022. So Glamorous de Just Dance 4. ¡Super Trooper! ¡Más canciones de ABBA! ¡Me encanta! Uno de Just Dance, no sé, ¿20? 20-2021. ¡Me encanta! ¡Oh, When the Rain Begins to Fall! Esta canción me encanta. La letra es hermosa. Y me encanta porque tiene vibras ochenteras. Así que me encanta esta edición. William Tell Overture de Just Dance 2000... No, creo que es de 2016, si no estoy mal. Y You Can Dance de el 2022, si no estoy mal. Y ya. ¿No nos agregaron más canciones? ¡Ay! Me encanta que existe una categoría que dice cero estrellas. Porque ve... ¿Y esta entonces qué categoría? Sin puntuación y... ¡Cero estrellas! Para puntuaciones entre cero y los dos mil puntos. ¡Me encanta! ¡Bien! Hicieron una gran añadidura de canciones al Just Dance Plus. Contemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 37... Y con esta, ¡38! Bueno, 37 canciones de Just Dance Plus agregadas el día de hoy. Con una prueba de I'm Good que va a pertenecer a Just Dance 2024. Apenas compremos ese catálogo. ¡Wow! No me esperaba que agregaran tantas. Pensé que iban a agregar como unas 5 o 6 cuando vi que la gente empezó a subirlo. Pero 37 canciones. ¡Gracias, Just Dance! Me encanta porque este servicio se vuelve más completo. Y pues bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Cuéntenme qué les gustó de I'm Good y qué no les gustó tan bien. También coméntenme qué les parece que estén añadiendo canciones al servicio constantemente. Y me encanta que haya sido así de la nada. No sé si a las 11 de la mañana van a lanzar más trailers de canciones. Pero por el momento vamos a dejar el video hasta acá. Así que muchas gracias por quedarte hasta el final. Y nos vemos en un próximo video. Ojalá que sea uno de baile o si no de más reacciones. Así que muchas gracias por estar atento a las novedades de Just Dance. Y nos vemos en uno próximo. ¡Chao, chao!